92 años de Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Pues yo creo que la confianza que ha depositado el público en Grupo Fórmula y cómo hemos atendido siempre esta confianza. Creo que el valor sin duda alguna fundamental es eso, es la confianza. Tratando de siempre mostrar de manera imparcial la información, yo creo que esa es la mejor manera de generar confianza para que nuestro público de esta forma tenga la opción de generarse una idea, de generarse una opinión. Para mí, ¿qué significa pertenecer a Grupo Fórmula? Pues es una enorme fortuna, lo digo todos los días que abro el programa. Para mí es una fortuna ser parte, poder saludar al público a través de los micrófonos y las cámaras de Grupo Fórmula. Lo digo todos los días y hoy lo reitero, es una enorme fortuna. Creo que más que reinventarse, creo que más que reinventarse, hay que volver a la raíz, ¿sabes? Y trabajar con la pasión que hasta el momento hemos trabajado. Para nosotros en este espacio el futuro es hoy y nos adaptamos al cambio de manera diaria, diario estamos cambiando. Pues mi inspiración es el público y sobre todo escuchar a quien diariamente nos escucha. Una gran familia. 92 años de Grupo Fórmula B, abriendo la conversación.